¿Qué es el cáncer? 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 de computadora, tapatías lo que está bien y lele a chu, fichbitisime hay quistes, no gel, soja, su buen tamaño va a estar y elicte de momografía, es bien resonancia magnética, de estudio en todo ya escoltáis está y te cáncer está chu, sok yantikchang bien amén está chu, de resonancia magnética ya escoltáis bien y lele hay está chu, ya estuntes campos magnéticos, de estudio en todo ya escoltáis la computadora, es bien biopsia, habán te lo que sigues tebs jalvíl y un achú, si cuenta ya y elic teznar examen tic, yun ya y elic bit ayamén ta chu, hay bayal tebin ya estáx pasit te biopsia, yich ochel agusha, te postagoneg ya estuntes ik un agusha ta julel, yun ya es logezik tebs jalvíl o yalel bante ayamén ta chu, tapatías ya yelixime hay oma bayagun células cancerosas, bien postagel hay, te postagel yun cancer ta chu, chikan, bin mugul hay te tumore, sok te receptoretik, yun hormona sok te, h e r, xep, sok niz, bin jilel hay kushlejalil, anzguinik etik, si me ayunik yan chamel etik, te anzguinik etik, te ayunik cáncer ta chu ik, ya yichik bayal postagel etik, es bien cirugía, ja operació van tis logezik, bante ay te cáncer ta chu, zguenta il ja zlogezik te cáncer, sok amens jalvíl, es bien masectomía, ja operació van tis logezik, yun, manchuk ychai, ychu, zbil te tumorectomía, zguenta il ja kanta ya, mamas ychai, te chuezik, zbil radioterapia, te radioterapia, japros tayel sok lus, os bil partículas, toyo yib, tes mil células cancerosas, te postagel yun, Quimioterapia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.